¿Qué tal hermanos? Saludos, ¿cómo andamos? Hermanos, esta vez tenemos que ver el partido de El Salvador contra Costa Rica, un partido vital, vida o muerte, donde se está disputando el pase a la siguiente ronda de la Copa Oro. Señores, no hay mañana para esta selección, para la selección de El Salvador, ni para la selección de Costa Rica. Son momentos, son instancias de una competición de Cungacap, donde pues sumar es la única opción. Bueno, ya no queda más tiempo, ya no queda más de oportunidades, a una bala, te la juegas, o te quedas, o te vas, o vienes, o te vas. Hermanos, es una situación compleja la que vive la selecta. La verdad, tanto si podemos comprar Costa Rica con El Salvador, pues la situación, la selección que más adolece hoy, que más problemas tiene, es la selección de El Salvador. El Salvador, Costa Rica, pues no deja de ser la mejor selección de Centroamérica, una selección que constantemente están mundiales, una selección con jugadores en Europa, en Sudamérica, en México. Y El Salvador es apenas un proyecto andante, que está empezando desde cero, tratando de edificar, de formar una base sólida para ir a un mundial después de más de 40 años. Distintas realidades, pero similitudes en muchos aspectos. Antes de continuar con el video, invitarles a que dejen su like y que nos apoyen para que el canal siga creciendo. Suscríbanse, es importantísimo eso, que se suscriban, que nos apoyen para que el canal siga creciendo. Es importante, es vital eso, hermanos, repito, suscríbanse, apóyenos para que el canal siga creciendo. La selecta se va a enfrentar a la SELE, aquí en New Jersey, donde hay mucha comunidad costarricense, va a haber mucho, mucho, mucho costarricense presente en el estadio. Es vital, es importante esto, señores, que nos apoyen y que se suscriban, ¿no? Pero repito, El Salvador tiene a la prensa en contra, la selección tiene a la opinión popular, el Vox Populi está realmente muy encaminado a funar a la selección de El Salvador. La afición que más apoya también de la selecta, la fanaticada más fiel, ya tiene dudas de si confiar o no confiar en este proyecto. Obviamente eso se ve, la repercusión, toda esta vibra, toda esta esencia, esta energía la sienten los jugadores. Los jugadores son humanos, no son máquinas, no son Pinocho, no son Robocop, son personas que sienten y viven, respiran, que charlan, que ríen, que lloran, como todos nosotros. Y es complicado, la preparación no ha sido la idonea, la gira por Asia, en vez de traer dividendos positivos, al parecer, me armó mucho la capacidad física de estos jugadores. Por contraparte, pues también la preparación de Costa Rica fue algo paupérrima, derrota contra Guatemala, derrota contra Ecuador. Y la ausencia de Keylor también pesa, Keylor es una de las figuras del fútbol costarricense, no está. O sea, eso creo que puede ayudar mucho a El Salvador, el hecho de que Keylor Navas no esté, puede beneficiar a la selecta. No está tu jugador estrella, tu jugador insignia, esto obviamente traba las puertas a tratar de buscar, de atreverte a hacerle alguna que otra travesura a Costa Rica, de faltar al respeto, de ser descarado contra el equipo tico. Pero repetimos, también Costa Rica tiene lo propio, jugadores campeones, Juan Pablo Vargas, Campbell, Vega, Ron Suárez, Zúñiga. Tiene bastantes jugadores importantes, la verdad, para serles sinceros. Mucha gente no está a favor de Luis Fernando Suárez, creo que la opinión popular también ahí en el esquema de Costa Rica. Nadie quiere al técnico colombiano, la prensa también está muy dividida, muy cortada, no hay una unificación de criterio. Eso es algo que hasta hoy por hoy se ve, mucho con uno agarra y se pone a buscar noticias de Costa Rica. También casi casi son similares, ¿no? El que pierda, el que pierda de estos dos, se va. Es posible que Hugo Pérez deja la selección de El Salvador después de esta, si se queda eliminado. Y también es posible que Luis Fernando Suárez esté firmando su despedida del equipo costarricense si pierde. Genio incomprendido, Luis Fernando Suárez, quien ha llevado a Costa Rica, Honduras y Ecuador a mundiales, está a un paso de ser eliminado, ¿no? Y enfrente de la selecta que también que repetimos, que toda la prensa de distribución masiva en El Salvador ya lo tienen en contra. Eso conlleva que la opinión popular espere que la selecta juegue como Francia y si la selecta no juega como Holanda o como España, la gente funa a El Salvador. Es incomprendible, la verdad, yo como mexicano, como un outsider, como una gente de fuera que se pone a ver estas cosas, se me hace lo más atrevido pedirle resultados a El Salvador, pedirle que juegue como Francia, pedirle que vaya al mundial cada cuatro años como Brasil. No sé de dónde parte todo este negativismo en contra de la selecta. Pero aquí repetimos en la Red Bull Arena, donde juegan los New York Red Bulls, se va a jugar el partido que gane el mejor, o sea, El Salvador. Dejen su like, suscríbanse, un saludo.